que el señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el Estado de México. En ese sentido, el gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura político-legislativa y judicial del país, para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador, refugiado de conformidad con las leyes mexicanas y de conformidad con el derecho internacional, particularmente con todos los artículos y todas las normativas que provienen de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Con ello, queda claro que la persecución penal que aquí se realiza no tiene en realidad un asidero muy fuerte y que en otros países se están ponderando y valorando estas situaciones como contrarias al derecho. El exministro de Obras Públicas es uno de los 10 funcionarios durante los gobiernos del FMLN acusados por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que habrían recibido sobresueldos. El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador envió a la Oficina de Interpol en el país la orden de captura contra el exfusionario. No obstante, el perfil de refugiado impide su captura. ...pasar por un procedimiento largo, engorroso de examen y no puede haber una captura automática ni una extradición automática del señor Martínez mientras él tenga este estatus de refugiado. Con ello, se detiene el trámite de difusión roja y se detiene cualquier intento de extradición porque nuestro representado, con el procedimiento que se activó oportunamente, ya tiene una protección jurídica de carácter internacional.